Hola a todos, hoy vamos a practicar un poco realizando el ejercicio de morfología de la parte de conocimiento de la lengua de la EBAU de Murcia de julio de 2020. El ejercicio de morfología es el apartado 2-1 y lo que se nos pide es el análisis de 5 palabras extraídas de una oración. Hay que tener en cuenta que debemos colocar el número de la pregunta, el enunciado, morfología y además tanto el número de la palabra como la palabra propiamente dicha. Nuestro análisis no utilizaremos ni números ni abreviaturas. La prueba alterna a palabras cuyo análisis es más extenso con otras que demandan una respuesta más breve para compensar. Es fundamental fijarse en la oración que nos proponen pues dependiendo de su papel en ella la palabra posee una categoría gramatical u otra. Vamos con la opción A. Jamás te diría que fueras al concierto sin comprar antes la entrada. La primera palabra que hay que analizar es jamás. Jamás es un apervio y de los apervios solamente hay que indicar que lo son y su clase según su significado. El segundo vocablo es diría. En el análisis de un verbo debe contener la conjugación, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto y la voz. En este caso, como la oración no pertenece al texto, no sabemos si se trata de yo diría o el diría. Por lo tanto, ponemos primera y tercera persona. Al es la forma contracta del artículo determinado masculino singular, el con la preposición A. Así es como se ha de analizar morfológicamente. De un sustantivo solo hay que indicar si es con uno propio, su género y su número. Así concierto es un nombre común masculino singular. Y por último, esta sí, que es una preposición y simplemente hay que clasificarla como tal. Aquí tenemos nuestra respuesta. Apartado 2, 1, morfología, 1 entre paréntesis, jamás y adverbio de tiempo. Y así con todas las palabras. Vamos ahora con la opción B. Pedir responsabilidades al organizador fue la única solución que me ofrecieron. Nos fijamos bien en el papel que desempeña responsabilidades, la única me ofrecieron en la oración. Responsabilidades es un nombre común. Si fuese propio no habría que poner ni género ni número. La es artículo determinado femenino singular porque precede a solución. Si la apareciese ante un verbo o formando grupos o conglomerados con el verbo, sería un pronombre personal átono. En tercer lugar, aparece única. De un adjetivo hay que indicar si es calificativo o relacional. Su género y su número. En el caso de los calificativos, también tenemos que escribir su grado. Positivo, comparativo o superlativo. ¿Cómo se analiza morfológicamente un pronombre personal? Pues indicando si es átono o tónico, su persona, su género y su número. En este caso, como la oración no pertenece al texto, no sabemos quién es el emisor, por ello indicamos los dos géneros. Recordamos que los pronombres personales átonos son me, te, se, nos, os, lo, la, los, las, le, les. Es decir, los que pueden aparecer unidos en una sola palabra al verbo en su parte posterior. Aquí tenemos finalmente el análisis de ofrecieron, que incluye conjugación persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz, como hemos comentado anteriormente. Así, tendría que quedar nuestra respuesta, que debería incluir 2.1 morfología, opción B, número y palabra que vamos a analizar. En definitiva, el apartado de morfología requiere la observación de la palabra en la oración antes del análisis. Además, no podemos incluir ni números ni apropiaturas y, como el error penaliza, si no sabemos algo, pues no lo escribimos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.